El pasado no importa Pero vuelve a mi presente Me dice despacio si no volvería a joderme Abril fue la fecha donde no pude entenderte Mientras fuera sano, vaya frase que hasta muerde Me duele la vida, el doctor nunca me sana Aumento de peso pero nunca como nada Me duermo en silencio por si caminas descalza Y escuchas mis gritos cuando no encuentro la calma De nuevo me quiebro, la garganta pasa nada De nuevo me rompo cuando sueño que si estabas Maldito silencio que me cierra la garganta Es mi mejor disco aunque nunca gané nada Pasé mucho tiempo encerrado en el recuerdo Dañé a mis amigos por sanarme aquel momento Sé que no fue mal aunque recibiera un disparo De quien menos pensara aunque sangre no ha brotado Perdiendo tanto tiempo mientras miraba ese cielo Apostaría de nuevo todos esos sentimientos Porque me regresaran antes de aquel año nuevo Evitando un mensaje donde quede como un perro Yo nunca me arrepiento, soy aquello que me has hecho Y es contradictorio con lo que digo en mis versos No diré lo siento por grabarme aquellos sueños Aunque siempre me clave las espinas en el pecho ¡Gracias por ver! Elegilmente noroces Gracias por ver el video.